Todo eso se ve bien, bebecita Yo tengo lo que tú necesitas ¿Qué hay que hacer pa' tenerla encima de mí? Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Todo el mundo mirándose que da, mami Métale con candela, gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' mover? Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Y es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera cuando te da conmover Mami, chula, déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla el oído, ven, chula Me encantaría ponerte en to' la figura Fina pero palga Que le den perreo hasta que el sol salga Me deja que la besa agarrandole la nalga No le importa la movie, tiene su cuenta sala Como un blonde por Miami Esta noche es de las que no se acaban Échale solo hielo al vaso del geni Hasta que nada recuerde mañana Las latinas de Miami Esta noche no se prestan pa' nada Todo el mundo activo los stories Con esa tanguita tú no escondes nada Pa' que te vean moviendo Todo el do, 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 todo el do Todo el mundo mirando se queda, mami Métale con candela, gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' mover? Todo el do, 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 todo el do Con tu permiso te quiero desvestir Trajo la falda pero dejo el panty En la cama vamos el lunes panty Se va toda y hace tomar la anti Qué bandida En el aventador Pa' dar un vueltón, wow, duro de sensación Tiro la dirección Si tienes ganas de acción Te doy satisfacción No quiero distracción Solo ve ya que huele, buleo pa' afuera Llega el weekend, lo que quiere es romperla Busca ahí al golpe, matar todas las penas Le gusta juntarse, perrear con su nena Mano le va, de negro su traje Porque mató la liga por lo dura que está Todas las que hablan de ti, saben que están en na' Dale, prenda y pasa En un pari en casa, sabes que soy el mejor Cuando es que te va a dejar ver Voy a hacerte de todo Del aeropuerto directo pa'l hotel ¿Cuál es tu fantasía? La mía es tenerte arriba En el jet de tu al día Ella está lucida Pa' que la vea moviendo Todo eso, 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 todo eso Todo el mundo mirándose queda, mami Métale con candela Gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' mover? Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Y es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera Cuando te da conmover ¿Qué es lo que te da conmover? ¿Qué es lo que te da conmover?